Tengo esta vía que de un día como hoy, para recordarle a la prensa dominicana lo que publican los diferentes medios escritos en nuestro país. Así que iniciamos un día como hoy, 20 de diciembre, pero el año 2004 se oficializaba la boda de Sam Sosa y Sonia Enanto del Chabón, en esta iglesia donde el presentador fue Freddy Verasgoico, cantó allí Chichi Peralta, también el grupo Jitsi King, también estuvo el Jeffrey, y de invitada Gloria Trevi, como también Julio Zavala, Milagros de los Chibos, entre otras figuras, unos 500 invitados en la boda de Sammy y Sonia Enanto. Y Sergio Vargas, cantó allí, amenizó. Ay, yo creo que no lo invitaron. ¿Sabías que un día como hoy, Tamara Martínez, juega a conocer la agresión de una mujer en una discoteca? Una mujer estaba en una discoteca. ¿Pero qué tiene que ver, Tamara, con eso? Bueno, es que le dieron un botellazo a una comunicadora que estaba bailando en una discoteca. Y ese día, la jueza iba a conocerse a Carlos Batista Matos, decía, quiero justicia. En aquel entonces. ¿Pero él, por qué? Porque Carlos Batista galleteó a Beca y Concepción. No. En ese entonces, Carlos Batista era pareja de Tamara Martínez. Bueno, déjeme decirle algo, José, antes que continúe. Que gracias a ese bochinche, nosotros tuvimos un acercamiento con Tamara. Correcto. Y gracias a Dios, Tamara, a partir de allí, entró a trabajar con nosotros, luego de que tuvo su bebé. Mira, ¿sabías que también un día como el año 2005, Mía Taveras dice que en ningún momento ganó por el hecho de su apellido de su familia? O sea, que en ningún momento sentí que gané por mi familia, ni tanto ni por Tuto ni por Jorge Taveras, sino que a la competencia estaba bien reñida allí en aquel entonces, que estaba Eva Arias, la Huilda González, y también recuerdo a Anarita Contreras, que era parte de Juárez. Pero, pero mira. Ese año, Mía tenía pura cacomancó al lado, o sea, por supuesto que iba a ganar. No, realmente. Menos que me diga a la Huilda. No, estuvimos en ese concurso. Mi amiga me va a espectacular. Y realmente, en ningún momento, yo tampoco sentí que se utilizó en la familia Taveras para aventajarla. Ella era la más bonita y punto. Yo pensé que iba a ganar Eva Arias en aquel entonces. Mira, un día como hoy, para el año 2006, a Fernando Villalona olvida el himno nacional. No. Este estaba interpretando el himno en el Palacio de Virgilio de Travieso Soto, donde Joan Guzmán tenía una pelea, y él se olvidó parte de la escrófaga. ¿Y qué hace ese grillo ahí abajo? Bueno, soy Sheila Cedrero. El tiburón, ah, ok. También decía, no olviden que también soy actriz, que antes de ella entrar a la televisión, ella estaba en los medios, pero en las tablas, haciendo teatro. Entonces la gente, cuando ella salió en un momento determinado en relatos de mi querido Tom, la gente no conocía esa faceta de ella. Y ahora mismo no la conoce ni como actriz, ni como presentadora, ni como nadie. Más muerta y yo me mato. No la conoce ni el hijo que acaba de adoptar. Bueno, mira, un día como hoy, pero del 2007, José Guillermo Cortines Memo conduce un programa, pero para Telemundo. Luego a probar suerte en nuestro país, en diferentes canales, hacer noticias, estar también como cantante. No le dio nada con Fran Seara, entonces se fue a Telemundo y probó suerte. No diga eso, que Carlos, el tiburón se pone mala. Bueno, probó suerte en Telemundo e inició allí un proyecto llamado, exactamente, lo dejó en tus manos, que era un tipo para hacerle como la decoración de un hogar, el cambio radicado. Y también inició en algunas novelas. Pero Memo no están pájaras para estar decorando casas. Mira, Fran Seara es tan bueno como productor musical, que a Memo le fue mejor como actor. ¿Es verdad? No, mi amor. Un día como hoy, por el año 2008, retiran querella, jueza suspende el proceso judicial en contra de Omega por agresión a carreras de la cabaña. Inocente, dijo la jueza. La jueza dispuso archivar el expediente a favor del merenguero, luego de que la querellante en aquel entonces, a Marilice de los Santos, llegara a un acuerdo con Omega y sus abogados. ¡Qué fuerte! También un día como hoy, para el año 2010, Marta Heredia se convierte en el centro de atención de toda la prensa dominicana. Primer titular, dice, ¿dónde está Marta Heredia? Segundo, familia de joven haitiano someterá a la justicia a Marta Heredia. Marta Heredia da la cara tras accidente en el que mató extranjero. Marta Heredia se solidariza con familiares de haitiano que falleció durante accidente. Dios mío. Marta Heredia, ¡internate! Marta Heredia se recupera de accidente. Llenó todos los periódicos habidos y por haber en nuestro país. Marta Heredia tiene que pagar un millón ciento y cinco mil. Bueno, lo fuerte es que no lo puse allí. Hace un año, en el 2009 exactamente, Marta Heredia estaba en la prensa como la primera Latin American Idol dominicana. Y para la fecha, se asara la vida con el accidente de este haitiano. Por tanto, la de vaquerón. ¿Por qué todos dicen que es culpa de vaquerón? ¿No entiendes? No estoy de acuerdo tampoco. Un día como hoy, del año 2010, estaría publicado en la prensa que James Santos, luego que se fue a estudiar actuación en Los Ángeles, que se radica en el cine, en el Hollywood, con una película. Eso como que fue ayer ya. Mira, y hace un año exactamente, y la despedida de la televisión, del programa grandiosa que se hizo exactamente en la cueva de Santana. ¿Y sabes qué, José Ángel? Un día como hoy, casualmente, llega James Santos. Llegó hoy, su hermana me contó. ¿Un día como hoy? Pero mira, un día como hoy. Para empezar a filmar un documental. Va a filmar un documental de tanto aquí como en la India, exactamente. Me encanta. Esto era un par de los sabías que quizás usted no recordaba qué pasó en el hecho desde el 2004 hasta la fecha. ¡Gracias!